Música Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de base de datos con PostgreSQL que sigues a través de www.videogu-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en el video pasado ya habíamos hecho la instalación de nuestra base de datos PostgreSQL y teníamos acá nuestro manejador gráfico, la interfaz gráfica con la cual nos vamos a estar familiarizando en los próximos videos aunque también vamos a ver comandos de consola pero la mayoría de las veces vamos a utilizar el pgadmin3, como lo ves aquí entonces aquí nota que en la instalación por defecto él crea dos servidores crea este servidor que es para 64 bits aunque el software que bajé es el software de 32 bits, de Windows 32 bits pero él al detectar que hay un procesador de 64 bits instala el ID del servicio en x64 que sería este que está acá arriba y este es el x86 que es el de 32 bits nosotros vamos a trabajar con cualquiera de las dos conexiones vamos a trabajar con esta que está aquí arriba que es la primera si le hace doble clic automáticamente él va a abrir aquí lo que corresponde a la base de datos él tiene aquí a Postgre que es la base de datos por defecto aquí están los catálogos los triggers, las extensiones, esquemas y la parte para replicar aquí también tenemos lo que llaman los table space también lo vamos a ver al igual que los grupos y los roles de los usuarios entonces estas son las características básicas que tiene la base de datos en este caso Postgres que es la que se crea por defecto aunque nosotros podemos tener como ya puedes ver aquí podemos crear más de una base de datos dentro de un mismo servidor ok igual que lo hacemos con un administrador gráfico como el MySQL Front que ya lo ha visto en cursos pasados recientemente en el curso de programación con Delphi XC2, XC4 con MySQL y también estás súper familiarizado con lo que es el manejador gráfico de la base de datos SQL Server en todos los cursos .NET que hemos dado que manejan datos ok entonces bueno habiendo visto por encima como está compuesta esta interfaz gráfica aquí vemos en el servidor como tal vemos la parte de la descripción el hostname el puerto ok vemos el nombre del servicio el nombre del usuario y si está almacenando la contraseña recuerda que nuestra contraseña es Q12345 entonces bueno en primer lugar vamos a familiarizarnos aquí un poco con lo que es la parte del Postgre pero en el SQL Shell aquí tenemos el coloca Server Local Host nosotros pudiéramos colocar cualquier otro servidor si le damos a Enter él lo va a tomar por defecto me dice que la base de datos por defecto es Postgres ok entonces le damos Enter y el puerto por defecto también es 5433 a continuación me pide cuál es el nombre del usuario Postgres también y debo indicarle cuál es la contraseña sería Q12345 le doy a Enter y nota que ahora él pasa al modo consola ok él pasa aquí al modo consola obviamente para crear una nueva base de datos tenemos que utilizar el comando Create Database que eso ya lo conoces de Cursos Previos ya que el SQL como tal es un lenguaje universal en este caso vamos a crear una base de datos que la vamos a llamar Prueba nota que si le doy a Enter simplemente no lo va a tomar pero si le coloco el punto y coma si lo coloca y lo crea entonces esperamos un momento a que él cree la base de datos como tal y nos debería salir el nombre de la base de datos ahí mismo a continuación ve aquí nos dio Create Database el comando quise decir no el nombre como tal entonces ya allí tenemos una segunda base de datos ok entonces si nosotros nos vamos aquí al servidor y vemos acá que PostgreSQL 9.3 vemos que podemos hacer acá un refresh si no nos sale entonces está acá ok vamos a abrirla aquí colocamos el password q12345 recuérdate que esta fue la que instalamos aquí tenemos entonces la base de datos tenemos a prueba que no tiene más nada simplemente está allí ok sin la base de datos vacía al igual que también aquí PostgreSQL está vacía pero ya aquí podemos ver a prueba y como el software que tenemos instalado es el de 32 bits él se instaló o se creó en la parte de abajo ok en la conexión de abajo no la de 64 sino la de 32 entonces ese detallito allí a tener en cuenta ahora yo puedo cerrar aquí el SQL Shell el PSQL y volver a conectar pero ahora esta vez voy a ubicarle aquí en programas le doy aquí a SQL Shell y nota que él me va a pedir aquí el localhost pero cuando me pide aquí la base de datos yo le puedo colocar prueba le doy a enter enter le coloco el password Q12345 perdón este es el nombre del usuario el password viene a continuación Q12345 aquí entonces él ahora se conectó con prueba ok ahora ve suponte que yo quiero conectarme volver la conexión con un comando de consola hacia postgres nuevamente la base de datos por defecto entonces tengo dos formas la primera slash connect espacio postgres que sería el nombre de la base de datos y postgres que sería el usuario punto y coma y ahora me cambié nota que ya se cambió de prueba hacia postgres ahora si quiero volver a prueba nuevamente tengo la otra forma de conexión que en este caso sería slash c nada más ok y luego le coloco la base de datos que es lo primero que él solicita y luego el nombre del usuario que sigue siendo postgres punto y coma y estoy nuevamente en prueba entonces esos son algunos comandos que tienes para poder cambiarnos entre base de datos directamente desde la consola ok la interfaz gráfica obviamente es mucho más sencillo ahora que pasa si nosotros queremos listar cuantas tablas tiene la base de datos prueba que acabamos de crear como bien sabes no hemos creado ninguna tabla pero el comando para listar las tablas es slash d entonces que pasa me dice no se encontraron relaciones ok entonces eso hay que tenerlo pendiente ahí el comando es slash d lo que hace que nos lista tablas o vistas también nos da información acerca de quien es el dueño de la tabla que se acaba de crear o de las tablas pero aquí mismo podemos entonces crearnos la tabla aunque no existen en estos momentos podemos crearnos una tablita de prueba para ello utilizamos el comando estándar SQL create create table y luego estudiantes obviamente aquí tengo que indicarle cuáles son los campos que va a tener simplemente le coloco id integer sencillito sin mucho adorno ok id integer y luego nombre varchar lo que queremos es ver como se crea directamente desde acá desde el shell desde el p SQL el SQL shell de Postgre le damos enter y el nos dice create table quiere decir que ya creó la tabla vamos a ver ahora con el slash d para visualizar si esto es cierto y ahí lo tenemos listado de relaciones esquema público tenemos entonces la tabla que se llama estudiantes tipo es una tabla y el dueño es Postgres el nombre del usuario que la creó entonces esto ha sido una pequeña introducción de cómo nos podemos familiarizar tanto con la interfaz gráfica de PGAdmin 3 como con el SQL shell de PSQL hemos visto acá entonces cómo se crea una nueva base de datos cómo nos intercambiamos entre bases de datos cómo nos intercambiamos desde prueba hacia Postgres y viceversa vimos también cómo se crea una tabla lo acabamos de ver en estos momentos y los comandos para visualizar el contenido de la tabla también podemos cerrar aquí cibernauta podemos cerrar aquí y bueno refrescar simplemente hacemos aquí un refresh y nos vamos a la parte de esquemas nota que aquí en Postgres también tiene su esquema y tiene una que se llama public aquí nosotros tenemos en prueba esquemas una public y en esquemas public tenemos tablas y aquí tenemos estudiantes aquí tenemos estudiantes tenemos las columnas id ok y tenemos a nombre que es de tipo character bar char ok entonces de esta manera ya vemos los cambios reflejados en lo que es la interfaz gráfica continuaremos con nuestro curso de PostgreSQL en el video número 3 de esta serie un abrazo y hasta entonces es 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 3 Gracias.